Bien, esta tarde estamos aquí frente a una dirigente del Partido Revolucionario Moderno, mi prima querida del alma, Esperanza Sorrilla. Cuéntemelo, prima. Mi quinto, tengo para decirte que Miguel Mercedes dice que le dieron 1.200 votos. Hablo con el presidente del partido, me dice que mandan 6.000 votos, se los coge Miguel Mercedes y Obed, han acabado con los votos y la familia de Obed. Óyete, eso da pena, que una gente que no haya trabajado y que no sepa cómo se fundó este partido, que el WIP siga permitiendo tanto atropello contra el pueblo ceibano. Oye, déjame decirte una cosa, nosotros los dirigentes somos los que sabemos dónde viven la masa, que necesitan esos bonos y esas raciones. Ah, pero usted dice de los bonos que mandó el presidente. Los bonos que mandó el presidente para el pueblo. Que son de 1.500 pesos. Son de 1.500 pesos. Lo están cambiando en la romana, eso da pena. ¿Quiénes lo están cambiando? Dicen que Obed y Miguel Mercedes se lo han cogido. ¿Cómo así? ¿Ellos se van a prestar para eso? Se prestan para eso. Porque él me dijo que solamente dieron 1.200 bonos y ahí le entregaron 6.000 bonos. ¿A quién le entregaron 6.000? A ellos, a Obed. Le entregaron 6.000 bonos. Y ellos están diciendo que lo que les dieron fueron 1.200 bonos. Entonces el pueblo siempre se queda sin los bonos porque ellos no lo dan. No se lo dan a quien se lo tienen que dar. Porque uno es que sabe dónde está la gente que necesita comer hoy y mañana. No lo dan a quien le entregaron 6.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000? Gracias.